Música Aseguran que Atalas Armiento es conflictiva Marta Figueroa habló de Atalas Armiento y aclaró el por qué no quedó como parte de intrusos Marta Figueroa reveló que Atalas Armiento no quedó como conductora del programa de espectáculos intrusos de Televisa y fueron dos las razones muy importantes y así lo declaró Lo que yo sé es que Atala no quedó porque no se arregló económicamente con la productora Al parecer pedía mucho, además creo que no se lleva muy bien con Aurora porque ellas coincidieron en ventaneando y tuvieron sus diferencias y fricciones A mi Carmen Armendariz me dijo que cuando habló con ella no le latió mucho su forma de ser, no le encantó del todo Declaró Marta Se le preguntó a Carmen Armendariz, la productora de intrusos, sobre por qué no quedó Atala en este programa no se arregló con la empresa en cuanto a dinero Ella está en su derecho de pedir lo que quiera y nosotros en el nuestro de rechazar su oferta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!